¿Cómo están? Vamos a grabar el cover de la canción de Perdón por el Desorden a cargo de Leandro Ríos y bueno, vamos a comenzar. Perdón por el Desorden, sé que está todo dañado, pero la antigua Inquilina se aprovechó y la dejó destrozado. Perdón por la pregunta, pero ¿cuál es tu intención? Yo como alguien permanente, no una persona de ocasión. ¿Cómo puedes ver? Le hace falta reglo, la textura del lápiz. Se repara con besos, las goteras en el techo, fueron provocadas por el llanto de sus tiempos. ¿Cómo puedes ver? Tiene buena estructura, aguanta una ruptura y siguió de pie. Este roto corazón es todo lo que tengo para ofrecer. El dueño es muy amable, solo pide un requisito de pie. Una persona que lo ame. ¿Cómo puedes ver? Tiene buena estructura, aguanta una ruptura. Y siguió de pie. Y siguió de pie, este roto corazón, que es todo lo que tengo para ofrecer. El dueño es muy amable, solo pide un requisito de pie. Una persona que lo ame. Ahí quedó. Muchas gracias por ver. Mi Instagram es guillermosalinas.com Y si quieren seguirme, también pueden dejar un like y suscribirse. Y ya te va la campanita. Y bueno, adiós. Muchas gracias por verlo.